... Dicen que estamos de fiesta por ser patria y nación mi sangre a base alegra con cada celebración soy hijo de la tierra de las misiones soy guaraní soy yopará soy yopará me gusta la fiesta y hace 400 años que celebro lo que soy País Julián Cini Arandú 400 años de historia que se hicieron memoria y testamento que nos enseñó de donde vengo quien soy nuestro ñandereco que se hicieron música y palabras liturgia chamamecera raíz de lo nuestro solo si nos juntamos y el corazón nos hermana juntos haciendo memoria se abrirán nuestras gargantas y al viento de cordionas que se endulza en las guitarras florecerá un canto nuevo que ha de ser nuestra palabra y que he de llevar conmigo donde vaya como un navío del alma Julián Cini alma guaraní y misionero andador y peregrino con la música y el evangelio recorriste los caminos sangre roja de tu región tu pasita la etatí madre te dio su bendición sos estero iberá sos arroyo payubre sos río miriñay sos grito de la garganta del uguazú sos agua dulce paraná y uruguay sos la voz que nunca se cayó el dolor de su pueblo estafado sos la voz de los que dejaron sus huesos haciendo patria o buscando la libertad como los 44 de Lara San Juan o como nuestros hijos nuestros combatientes en Malvina y Soledad por esas cosas de mirar mi sombra de estudiarme la traza me echan ganas de ser nomás quien soy somos una nación guaraní mi bandera la libertad creo y confío en el hombre comunidad busco mi patria tierra sin mal mi documento de identidad lo llevo adentro y se llama Zapucay y aunque estamos tal como estamos somos un pueblo esperanzado que empobrecido y sacrificado mira su historia hace memoria y nos entrega que se junta a celebrar la vida que se planta y que se juega porque para salvarse hay que juntarse y arremangarse Ney Quechamigo herencia guaraní la música la danza y la palabra todas juntas chamamé las cosas que nos dejaste poeta chamamecero un pueblo unido enraizado en su identidad es como el antiguo tronco achado que siempre vuelve en sí brota y florece se llena de música y palabras mi gente se desata y tiembla cordeonas verduleras guitarras encintadas relincha un potro en el confín paguero y una calandria y una calandria anuncia la alborada eso no dejaste poeta chamamecero tu poesía nos mostró lo que somos por adentro por eso por eso celebro la vida y por eso por eso no le temo a la muerte y si algún día me voy que no pienso haceme el favor tocame tu ajapotama o la caú hay fiesta en el paraíso en la gran musiqueada con el gringo con el michel con el dito gómez se junta de nuevo la muchachada por eso por eso meto la mano en mi pecho y en los bolsillos del alba busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras y por eso ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo de esta llama serenata y sacucay lleve lejos hasta lo alto del cielo este homenaje en tu nombre este homenaje en tu nombre Paí Julián Zini eternamente Paí Chama Mesero muchas gracias Andrés querido Andrés Aguirre muy buenas noches a todos gracias por organizar este hermoso festival que es el más importante para nosotros lo que somos de misiones y principalmente de posadas rápidamente te voy a presentar a los músicos que nos acompañan desde hace un tiempo ya el señor Lery Duarte en el bajo y contrabajo el señor Zach Fili en violín Nicolás Encina en acordeón y coros y quien les habla Nito Encina el más viejo de todos los Encina gracias a la organización por esta puerta en escena tan linda que realmente los músicos creíamos que ya no salía al festival así que con esta pandemia que vamos a vencer muy pronto le decimos hasta siempre deseándole felices fiestas que termine pronto esta plaga y que podamos estar juntos como siempre abrazándonos físicamente nos despedimos dejándoles nuestro corazón como siempre de la familia Encina con este tema de un grande de misiones que es y fue y siempre el más grande bandoneonista que fue don Blasito Martínez Riera y don Ernesto Montiel el Tero gracias por todo Música 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 Música